Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este encuentro que tenemos cada semana con 100% Salud. Los temas de hoy serán agrupación crecer y lactancia materna. En este primer segmento de nuestro programa vamos a conocer más sobre esta nueva agrupación que se desprende de la red Sanar, que es justamente la agrupación Crecer. Ahora nos cuentan Gina, Liliana y Paula de qué se trata Crecer. Este espacio, su principal misión es abrirse, abrirse a los cambios, abrirse a los credos, a diferentes ideologías, aceptando nuestras debilidades, nuestros límites, nuestros aciertos y con las ganas enormes de poder seguir avanzando, creciendo en nuestro ser interior y agradecidos por sobre todas las cosas, agradeciendo la vida que nos da, la oportunidad nuevamente de empezar algo nuevo, algo distinto, bello. Bueno, Crecer es una organización gratuita y solidaria. Es un grupo, digamos, que apunta a promover la salud, no solo tener en cuenta la asistencia, sino también la prevención y de esta manera brindar distintas herramientas a través de las charlas que se proponen al público en general y a través de la invitación de distintos especialistas. La idea es que puedan, digamos, tener en cuenta y llevarse a sus casas, digamos, distintas herramientas para que lo ayude a promover la salud, a mejorar su bienestar, su calidad de vida y las puedan aplicar en distintos ámbitos de su vida. Continuamos en el mismo lugar, en el mismo horario, los martes a las 21 horas en el Consejo Deliberante. Hemos crecido y con ganas de ampliarnos y de expandirnos más a escuchar a la gente y a acompañarlos y que ellos a su vez nos ayudan a nosotros, ¿no? Porque esto es mutuo. Continuamos con talleres, con temas que interesan a todos, siempre digo lo mismo, mujeres, hombres, todas las edades. Hemos traído al doctor Roberto Pérez y lo queremos volver a traer. Gente de Córdoba que vino a hacer el taller solidario, que quedaron comprometidos en volver. Queremos ampliar un poquito más y, como decía Georgina, renovarnos porque tenemos que estar dispuestos a que, bueno, la vida cambia, la gente cambia y, bueno, siempre hay nuevas expectativas. Nos vamos a la primera pausa, pero antes les recuerdo las formas de comunicación que tienen para con nosotros. Lo pueden hacer al teléfono 03472 1553 1645, al correo electrónico 100%salud.com.ar, ingresar a nuestra página www.100%salud.com y también ahora nos pueden buscar en Facebook. Abrí tus ojos a una mejor visión. Óptica Mundo Visual. Anteojos recetados. Prótesis oculares. Contactología. Óptica Mundo Visual. Tu mejor forma de ver las cosas. Alem 315. Establecimiento Munini, el puerto distribuidora. Tres generaciones, brillando lo mejor y más fresco. En picados de mar y río, mariscos nacionales e importados. Lo esperamos en Cañada de Gómez, Casilda y Marco Juárez. Diagnóstico por imágenes Marco Juárez. Resonancias magnéticas con resonador abierto. Tomografía computada helicoidal. Ecografía de alta resolución. Ecografía endocavitaria. Ecografías 3D y 4D. Mamografías digitales de alta resolución. Ecografías Doppler color. Densitometría ósea. Ortopantomografía digital. Teleradiografía de cráneo digital. Videondoscopía alta y baja. Función bajo guía ecográfica. Diagnóstico por imágenes Marco Juárez. Santa Fe 672. Marco Juárez. Doctor Duilio Ascárate. Presenta su grupo de trabajo integrado por destacados profesionales del Hospital Italiano de Rosario. Doctora Leticia Solari. Ginecóloga especialista en fertilidad y cirugía laparoscópica. Doctor Roberto Navarini. Ginecólogo especialista en cáncer de mama y cáncer pelviano. Doctor Duilio Ascárate. Sanatorio Sudeste. En 1972 formamos el Grupo ODE. Hoy más de un millón de personas confían en nosotros. Grupo ODE. Un grupo de personas. Sanatorio Privado San Roque SRL. Seguimos creciendo junto a la gente. Tucumán 193. Marcos Juárez. Farmacia y Perfumería Benier. Desde 1936 al servicio de la comunidad. Toda una vida juntos. Regresamos de la pausa y en este segmento seguimos conociendo más sobre Crecer, pero en particular sobre los talleres para jóvenes que se realizan cada mes. Dialogamos con Paula Bonfigli. Y la idea de este grupo es incentivar a todos los jóvenes a que puedan participar, puedan dar su punto de vista. Un espacio, digamos, en el que ellos mismos proponen distintas temáticas y problemáticas o situaciones que a ellos más les preocupan, más les interesa. Y la idea es debatir sobre esas temáticas. Nosotros, en base al tema que ellos nos proponen, les brindamos distintas herramientas o actividades. Y de esa manera vamos dialogando y sintetizando, digamos, la problemática que ellos nos presentan. ¿Cómo para que ellos también puedan, desde su lugar, ir viendo cuál es el proyecto, la tarea que quieran llevar a cabo? Porque la idea es también, digamos, apuntamos a ese objetivo, que podamos realizar alguna tarea para la comunidad y siempre teniendo en cuenta cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses, sus gustos, sus preferencias. Y la idea es que cada vez se sumen más chicos. Nosotros nos estamos reuniendo todos los últimos martes del mes, acá en el Consejo Deliberante, a las 8 de la noche. Y, bueno, la próxima reunión va a ser el martes 30 de agosto. Estamos por armar un grupo, una página en el Facebook, para que todos puedan ingresar y ir viendo qué temáticas vamos a ir abordando y cuáles son las propuestas que ellos quieren dar. La idea es que sigan participando y, bueno, los esperamos a todos los adolescentes que estén interesados. Felicitamos a esta agrupación Crecer y en el próximo bloque, más sobre lactancia materna. Raíces, Centro Interdisciplinario de Rehabilitación, Psicomotricidad, Psicología, Psicopedagogía. Raíces, apostamos a través de la rehabilitación a una mejor calidad de vida. La COISPU lo invita a sumarse al Sistema de Financiación Colectivo. Por una cuota mensual mínima será atendido por excelentes profesionales y tendrá acceso a diferentes servicios. Además, descuentos en medicamentos, análisis clínicos y radiología, subsidios por fallecimiento, préstamos de alimentos ortopédicos o odontología. Para más información lo esperamos en horario de atención comercial en 9 de julio 118. No deje pasar esta oportunidad. Asociése ya mismo al Sistema de Financiación Colectivo y empiece a formar parte de nuestro servicio. Diagnóstico por Imágenes Marco Juárez. Resonancias Magnéticas con Resonador Abierto. Tomografía Computada Helicoidal. Ecografía de Alta Resolución. Ecografía Endocavitaria. Ecografías 3D y 4D. Mamografías Digitales de Alta Resolución. Ecografías Doppler Color. Densitometría Ósea. Ortopantomografía Digital. Teleradiografía de Cráneo Digital. Videondoscopía Alta y Baja. Función Bajo Guía Ecográfica. Diagnóstico por Imágenes Marco Juárez. Santa Fe 672. Marco Juárez. Sanatorio Privado San Roque SRL. Seguimos creciendo junto a la gente. Tucumán 193. Marcos Juárez. Los beneficios del nuevo Plan Activo 740 de ACA Salud en la Asociación de Productores Rurales. Agente Oficial ACA Salud en Marcos Juárez. ALEM y Primero de Mayo. Llámanos 03472-444-033 o 457033. Regresamos de la última pausa de 100% Salud. Ahora continuamos con el tema de lactancia materna que en la edición pasada estuvimos haciendo un especial justamente de este tema conociendo los mitos y los beneficios de la lactancia con la médica pediatra Nora Mesa. Yo siempre digo que la lactancia es como una gran vacuna. La teta de la mamá es como una gran vacuna. Ayuda a fortalecer todo lo que son las defensas respiratorias, las defensas digestivas, ayuda a producir los anticuerpos de las enfermedades que tuvo la mamá. Entonces, por ejemplo, si yo tuve varicela o otro tipo de enfermedades, yo le paso a esos soldaditos que son los anticuerpos a través de la leche, se lo paso al bebé y estaría un 60% protegido. No digo que esté al 100%, pero está un 60% protegido. Al igual que otras enfermedades también que la mamá ha tenido, yo le paso. Entonces, como ventajas, siempre le digo a la mamá, es como una vacuna grande que encima no lo pinchamos al bebé. Tiene que tomar. La otra ventaja es el contacto que tiene el bebé con la mamá. El bebé ha estado nueve meses adentro de la panza escuchando los latidos del corazón de la mamá. Al darle el pecho es lo más cercano que tenemos al corazón. Entonces, el bebé se acuerda de esos latidos y favorece al neurodesarrollo. Porque se acuerda de los latidos, se siente tranquilo, elabora lo que se llama endorfinas que le ayuda a crecer. Y es el primer diálogo que tenemos con la mamá. El bebé con la mamá. Porque el bebé nace viendo 10 centímetros. Que es de la vista de la mamá a la teta. Entonces, el bebé la mira. Si bien no es una visión muy clara, pero la ve. Entonces, eso también lo ayuda a que tenga una mejor digestión. Porque favorece al crecimiento de la flora intestinal. Entonces, como ventajas grandes, es todo lo que es defensas. Y el contacto piel a piel que me ayuda al crecimiento del neurodesarrollo. Desventaja de la lactancia materno no hay ninguna. Es más, la lactancia en la mamá también está considerada como la liposucción de la mamá. Porque ayuda a que el útero se retraiga las grasas que uno por ahí tiene. No digo de las que tenía previa al embarazo. Sino las del embarazo. Y ayuda también a adelgazar. Entonces, una ventaja más también para la mamá. No solo para el bebé. Y la cuestión económica también. Las leches maternizadas sabemos que salen caras. Que no son accesibles para todos. Y tenemos un envase que es el mejor envase. Que está libre de todo lo que es gérmenes. Porque es una leche que está totalmente esterilizada. De fácil acceso. A una temperatura adecuada. Y encima es gratis. Entonces, yo creo que desventajas no puedo decirte ninguna. Son todas ventajas. El primer mito, uno de los tantos mitos, es el que como y que no como. En realidad, las comidas son aquellas que a la mamá le produzca gases. Supongamos, las verduras crudas. Por eso también dicen no comer lechuga, no comer el tomate. En realidad, si a mí yo como tomate y no me produce gases, al bebé tampoco. El café produce lo mismo que le produce a las mamás, que es estar despierta, es excitabilidad. Al bebé también. Pero tiene que ser más de ocho pocillos. O sea, tiene que tomar una barbaridad de café. Y sí, las gaseosas y las sodas, que tienen gas. Eso, no. En cuanto a las medicaciones que pasan por la leche, la mamá puede estar con una angina. Que tome remedios. Si tiene dolor, que tome algo. Tampoco es un sufrimiento. La lactancia. Porque no pasa por la leche. Lo único que hay que tener cuidado es con los sedantes. Tipo diazepano, o sea, el valium. Todo eso sí pasa por la leche. Entonces hay que tratar si sí o sí tiene que tomar esa medicación. O un anticonvulsivante. Tiene que estar dos minutos o dos segundos antes que se prenda la teta porque es imposible que pase por la leche. Porque más o menos son dos horas. Entre media hora y dos horas en que el remedio está en la sangre. Entonces, ahí nomás, pegadito la lactancia que tome. Pero otras contraindicaciones de medicamentos no hay. Espero que le hayan gustado los temas seleccionados para el día de hoy. Ahora bien, soy Jorgelina Manzano y los espero dentro de siete días en este nuestro encuentro 100% Salud.